La gobernadora civil y provincial de Duarte, mi querida amiga, colega, ex-alumna, acaba de decir que hay avances en las obras de la carretera circunvalación de San Francisco de Macorísa. Ojalá que no sea otra perorata sin resultados, Xiomara. Pero bueno, la gobernadora civil de la provincia de Duarte, ahí está ella, Xiomara Cortés, informó ayer lunes que se está trabajando para que, antes de finalizar el año, se inauguren dos de las obras más importantes para la provincia, la avenida circunvalación y la primera etapa del Hospital Regional de Especialidades. La funcionaria explicó que la construcción de la avenida circunvalación ha tomado más tiempo de lo previsto debido a modificaciones en los planos originales. Inicialmente diseñada para dos carriles, la vía fue adaptada para contar con cuatro carriles, lo que ha ralentizado el avance de los trabajos. Sin embargo, aseguró que los esfuerzos continúan para que la obra sea entregada en el plazo estipulado. Pero ya no hay plazo, ya ese plazo pasó hace tiempo. Con respecto al Hospital Regional de Especialidades, se espera que la primera etapa del Centro de Salud esté lista antes de que concluya el año, respondiendo a una necesidad urgente de atención médica especializada en la provincia. Estas declaraciones fueron ofrecidas en medio de varios llamados a movilizaciones por parte de varias agrupaciones populares de acá de San Francisco de Macorís. que exigen la culminación de esta y otras obras prioritarias para la comunidad. Ahí está la distinguida amiga y gobernadora civil y provincial Xiomara Cortés. ¿Tenemos declaraciones de la gobernadora? Pero sería interesante escucharla, ¿no? No, bueno, no hay declaraciones, hubiese sido interesante escucharla. Pero bueno, vamos a la pregunta del día, mis amigos. ¿Considera usted que funcionarios locales están gestionando adecuadamente la construcción de obras prioritarias en la provincia? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social OASA. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Considera que funcionarios locales están gestionando adecuadamente la construcción de obras prioritarias en la provincia? Carolina, adelante. Bueno, esperemos que en esta ocasión la gobernadora, sin ese interés posiblemente de desinformar o de enviar una información que no es, ha quedado en una que otra ocasión con una palabra ofrecida que no fue lo que, no que prometió ella, porque lógicamente de manera directa no lo hace la gobernadora, pero si en diferentes ocasiones habló de fechas en este espacio, nos habló en dos ocasiones de diferentes fechas. Al punto que la última vez que estuvo nuestra gobernadora civil y provincial no quiso siquiera decir para tal fecha, porque ya sabe que había dado datos anteriores que no se han cumplido desde el gobierno, el cual ella representa. Podríamos decir que han habido varias fechas de inauguración, tanto de la avenida Circunvalación como del hospital, y aún nosotros, escuchando esto que dice ella, de que podría ser inaugurada, la cantidad de personas que se ven ahí trabajando para terminar una Circunvalación, estando nosotros en el mes de octubre, no es para terminar ese proyecto definitivamente. Tú ves cinco personas, dos camiones pesados, vehículos pesados. Lo cierto es que no logramos entender, es porque se le ha hecho tan difícil, ni vamos a hablar del gobierno pasado, porque Danilo también inauguró, Danilo también inauguró varias veces en discursos la Circunvalación y el hospital, cuando hablaban de presentación, de logros. Pero tenemos al gobierno de turno que se le ha hecho o se le ha imposibilitado lograrlo. ¿Qué es lo que pasa? Algunos funcionarios que han estado acá no hablan de la burocracia, de que las calles, de que los terrenos y demás. No sabemos si es así, no sabemos si es cierto. San Francisco de Macorís pasa por la dura pena de no tener, a nivel de infraestructuras importantes, hablando e incluyendo estas, porque no han terminado, no se han terminado, no la tenemos, están ahí al paso de la tortuga. Pero San Francisco de Macorís no puede darse el lujo de decir, nosotros tenemos estas importantes estructuras desde el estado que se han construido. Señores, pero nosotros no gozamos siquiera de una entrada decente en este pueblo. Se han intentado, se han hecho, se han gastado millones de pesos en una letra, bastante fea, horrible. Una entrada con luces que ya se dañaron, le quedan algunas. ¿Qué fue lo que hicieron en el puente de ahí? El puente que está antes de la letra, como tú dices. Eran unos con los nombres, se no vi que... Sí, pero ahí no dice nada, hay lo que dicen unos números. Se borraron, se le han ido como cayendo. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué recogemos nosotros con esto? Que este es un pueblo que o no ha tenido los funcionarios o los representantes del gobierno, ya sea a nivel nacional o a nivel local los que están, de poder traer a nuestra ciudad importantes proyectos. Y no es por sonar o querer destacar sin necesidad, pero sin alguna de las gestiones que se han hecho desde la Senaduría y de algunas instituciones que vendrán, que se presentaron en rueda de prensa, no podríamos nosotros lograr presentar importantes avances en el sentido de la institucionalidad. Señores, hay que ver cómo están esas pistas para entrar a Bonao. O sea, tú sientes que tú estás en una ciudad imponente, aún siendo un pueblo con menor desarrollo que nosotros. Y por supuesto, ni decir Santiago u otras ciudades, Puerto Plata. Pero San Francisco de Macorís, ¿qué tú puedes destacar de acá? Alguien que nos escriba, ¿qué puede destacar San Francisco de Macorís a nivel de recojo, amado, de estructuras importantes y de atracciones importantes a la ciudad? Alguien que me lo diga. Gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Gerján, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Adelante con el tema. Que si la veo. Pero dile lo otro. Francis, sale ese cuerpo. Buenos días, adelante. Buen día, buen día. Miren, con respecto a estas dos obras, no dejo de reconocer a Xiomara y no voy a tocar su voluntad de ejercer la gobernación provincial con empeño. Yo la felicito porque ha tenido que bregar con una gobernación un tanto difícil. ¿Tanto? Muy difícil. Muy difícil. Solo con el otro grupo popular. Y que conforme a lo que ha sido la historia de las gobernaciones y de las gestiones de funcionarios desde San Francisco de Macorís y no una especie de plan de imposición como lo hace Santiago, lo hacen otras comunidades. San Francisco de Macorís, pese a todo eso, no podemos agregarle que ha sido gestión de esta ni de la otra las obras que están en curso, como son las dos que se me han planteado aquí. tanto la circunvalación como el hospital. Esto es una continuidad que tú lo decías, cuántas veces se dio el primer Picasso para esas obras, que ha sido gestada o concretada la ejecución en este periodo y ha sido producto tanto de la gobernación como de la senaduría. que se han empeñado en hacer obras de infraestructura para San Francisco de Macorís. Pero ciertamente las proyectadas no tienen las características que tú puedes ver en Santiago, en Bonao, porque ciertamente esas entradas y salidas de Bonao están muy bien adecuadas porque están justo al lado de la autovía, que son la vía nacional o transnacional y eso tiene que ser analizado y ponderado para los fines de que en este periodo que se reinició con Luis Sabinader, canalizar verdaderamente obras de infraestructura que impacten positivamente a la ciudad. La embellecimiento de las entradas tenemos una avenida completa que es la avenida Libertad, pero ¿qué hemos hecho para la salida a Nagua? La hemos convertido en un embudo porque las obras que se están formando ahí privadas van a causar impacto negativo al al desenvolvimiento entrada y salida de la ciudad hacia Nagua. Tenemos el estadio Julián Javier, tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenemos la Regional de Salud, tenemos la las distintas oficinas como IAD y demás que están justo al lado de la fortaleza que ya hoy no es fortaleza simplemente sino es un batallón, un recinto militar donde va a albergar alrededor de 500 hombres o efectivos. Es decir, que el diseño de la ciudad y para lo que hemos establecido no hemos hecho ningún plan que amplíe la entrada y salida que deben de estar desocupadas de la ciudad y cuando vemos hacia Santo Domingo que es la salida a Santo Domingo como le decimos también la hemos convertido por el sector privado y público que no ha hecho nada para diseñar una ciudad más manejable entonces yo creo que hay poco pocas cosas de la que pudiéramos nosotros resaltar de las obras que embellecen y que dan funcionabilidad a una ciudad que diariamente recibe una cantidad de ciudadanos circulantes importantísima importantísima porque aquí llegan a partir de esta hora ya están entrando de todas las ciudades cercanas aledañas hasta de Santo Domingo a hacer operaciones a San Francisco de Macorís y vienen saliendo ¿tú sabes a qué hora? entre las 4 y 5 de la tarde entonces se beneficia centros médicos restaurantes servicios de automotriz estaciones de combustible pero debemos de crearle una infraestructura de entrada y salida no solamente a la ciudad sino que también salga hacia la proyección de una ciudad más viable para que esto tenga sentido en algún momento todo lo que se quiere hacer es que llevemos a San Francisco hasta Controva a 4 carriles yo le preguntaba si en esa asamblea o presentación o exposición foro foro del nordeste foro del nordeste se planteó una iniciativa o una planificación de ampliación de vías o de carreteras en las diferentes salidas de San Francisco de Macorís y no se hizo mira si se han planteado lo mismo hace 20 años si la comisión de la celebración la de desarrollo está en la capital que le dieron la oportunidad de tener una opinión produjo un documento en el que pide eso quien la comisión en medio del asunto de la celebración del 246 aniversario ah ustedes si muy bien a 4 bien escuchando la exposición de la compañera Carolina de Francis recuerdo el 20 de septiembre viernes 20 de septiembre cuando yo criticaba que decía que lo único que podíamos mostrar en este pueblo era un callejón con pintura yo estoy de acuerdo por eso yo digo que a mí poco me importa lo que la gente piensa es la constancia y lo que uno puede decir argumentarlo mirenlo ahí ya ustedes están confirmando lo que yo dije aquí no tenemos nada salvo las empresas privadas la UCNE Telenor la asociación Duarte RICET Porvenir YOMA y UFM Vargas y le quitamos el nivel de actividad que tiene la UCNE porque la UAS no está en nada le quitamos eso la UAS es estatal o sea que a nivel de estado a nivel de estatal a nivel gubernamental prácticamente no tenemos nada pero bien si sería bueno que Roberto venga un día de esto al programa porque Roberto está ahí bien miren está pasado pero miren dice en el libro El Quijote de la Mancha a ti que te gusta tanto la lectura amado de Miguel de Cervantes en un momento le dice El Quijote a Sancho Sancho es que las acciones que no mudan ni cambian la verdad de la historia no hay para qué escribirla y es verdad lo que no cambia lo que no aporta no hay para qué escribirla extrapolo entonces eso a lo manifestado por la señora gobernadora ella sabe que yo le tengo mucho respeto y mucho cariño pero no debió decir eso porque aplicándole esa teoría del Quijote de la Mancha señora gobernadora las cosas que no cambian la verdad de la historia no hay para qué decirla entonces en varias ocasiones se ha dicho acá que se va a inaugurar la avenida circunvalación miren el 7 de octubre del año 2020 porque yo guardo las cosas mandé un video el que tengo un whatsapp muchacho el 20 de octubre del año 2020 eso está documentado lo pueden buscar en youtube yo presenté ese video miren esa es la avenida circunvalación estamos hablando del 20 de octubre del año 2020 eso está documentado miren como estaba la circunvalación en ese momento ¿ves? pero que lo dice ¿tú tienes ese dato? tú tienes el dato ¿tú me puedes mostrar el plano Francis? el plano no lo tenemos pero sí tengo el dato de que va a cuatro vías ahí en ese tramo como tú lo tienes eso fue en el 2020 yo estoy mostrando datos de 2020 pero yo no tengo el plano entonces hay otro video que yo le llevé muchacho otra vez de la que fue de de abril del año 2022 eso fue en abril 2022 yo entré en mi carro mi carro un carro bajito y yo estuve en la circunvalación cuando eso se podía entrar ¿completas? no completa porque había un tramo que estaba cortado por allá como a la mitad la guarana no antes de llegar a la guarana había un tramo cortado y yo no podía cruzar pero miren yo voy en mi carro que es un carro bajito es decir que ya el afirmado de la avenida circunvalación ya estaba míralo ahí y si tú ves Francis tú puedes ver la anchura de la avenida circunvalación pero estamos hablando de septiembre 2022 abril 2022 por ahí también eso está documentado entonces yo creo yo creo que la señora gobernadora que es una persona que me merece mucho respeto no debe prestarse a estar dando ese tipo de información mejor guarden silencio y hablen sobre otras cosas porque es que ya se ha hablado mucho es como como batir demasiado la M y entonces aquella cosa que se bate aquella cosa que se bate mucho y es de más entonces yo creo que como funcionarios públicos no tienen por qué mentirle al pueblo te dirán está mintiendo la gobernadora está diciendo que se va a entregar este año es imposible que se entregue una le voy a dar un dato el gobierno no tiene un chele ahora mismo para obra ese es el problema aquí todo el mundo lo sabe ustedes creen por qué ese hospital va a paso de tortugas porque el gobierno no tiene un chele y tiene que invertir en lo que tiene que invertir por ejemplo en el metro por qué terminaron el teleférico de Santiago de una vez porque había que terminarlo y le metí y le dije miren incluso lo rápido que yo voy en esa vía es decir que estaba totalmente afirmado eso prácticamente estaba ahí a tiro de asfalto ya que ya por ejemplo la que se yo la orilla no sé yo no soy ingeniero pero fíjese usted que estaba bastante avanzada eso estamos hablando del año 2020 por qué no nos dejan entrar atención Joani tú que estás aquí la producción del programa por qué no vamos allá y hacemos un programa especial en vez de salir de aquí del callejón Conventura vamos a hacer un programa especial de ahí y vamos a llevar un dron miren ahí esa es otra vía esa es otra área vamos a llevar un dron para que la gente vea el avance y que podamos hablar con números y que podamos medir vamos a ver ustedes decían que era de cuatro carriles vamos a ver si es verdad porque no es solamente que lo diga entonces un consejo a nuestra amiga la gobernadora no se preste a decir lo que usted no tiene seguro en el campo decían en el campo de donde yo soy decían que cuando uno dice que la llego a M es porque tiene los pelos en la mano entonces tú tienes que decir mire esto se está trabajando pero yo no sé cuándo se va a inaugurar porque no tiene los pelos en la mano tenemos que ser responsables y como funcionarios no podemos estar diciéndole una cosa al pueblo para luego no cumplirla porque eso es lo que provoca irritación por ejemplo yo estoy irritado pero yo estoy harto que me digan lo mismo es como el hospital que Danilo hicieron como como 20 picazos dieron ahí ya incluso se decía como que era que iban a sembrar yuca que ese era un cunuco que tenían ¿por qué? porque engañaban a la gente un picazo hoy otro mañana y volvían a hacer otro picazo entonces la gente se cansó entonces yo creo señora gobernadora que usted es una persona bastante recta no se preste a estar diciendo cosas como esas mejor no diga nada porque concluyo diciendo yo creo que cuando uno va a decir algo como es el caso por ejemplo nuestro si aquí le decimos que la llevo en Melay es porque tenemos los pelos en la mano y lo podemos demostrar mira el problema básicamente tú dices en la diana el problema básicamente es que el gobierno no tiene los fondos necesarios para terminar esas obras y vende vende el sueño vende la idea de que se va a terminar la vamos a terminar la vamos a terminar porque el dinero que se que se ha tomado como préstamo que ha sido mucho en dólares no se sabe en que se ha invertido y se siguen tomando y no se sabe en que se han invertido otro regalito el dólar está a 60 exacto el dólar está a 60 ¿sabía que el dólar está a 60? 60 y pico 60 y pico 60 y pico déjame ver como está sí, sí déjame ver como está entonces a 60 y pico 60 y pico entonces ¿cuál es la situación? bueno la situación básicamente el gobierno no tiene dinero los préstamos que se han tomado se diluyeron en otras cosas en otras áreas el gobierno gastó un billete un billete para quedarse en el poder con todo ese congreso de su lado que está patrocinando una reforma constitucional totalmente ilegítima totalmente contraria a las normas y bueno eso es lo que está pasando esa es la razón 60.38 pesos dominicanos ¿está bien? casi nada 60.38 entonces esa es la realidad de este país ahora lo que yo digo es lo siguiente admitan que no pueden entregar el hospital admitan que no pueden entregar la circunvalación que no hay condiciones y yo pienso que la gente lo va a ver como con más respeto si dicen la verdad porque hay una cosa yo no veo la razón y le hago un llamado aquí a a mi amigo el doctor Rodríguez yo no veo la razón por la que se tenga que dejar que el hospital San Vicente de Pau se deteriore al nivel en que se encuentra yo no no hay ninguna razón para eso óyeme la basura que hay en el patio del hospital aquí se mostró una pero los baños los baños amados no es todo es una es total 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 está en destrucción franca en franca decadencia el hospital de las guaranas exacto el hospital de las guaranas que no lo han abierto resuelvan esos problemitas y dejen la gran mega obra que tienen ahí que le han le han estado batiendo y diciendo que la hicieron y metiéndole en una lista de cosas conseguidas que no es verdad que es una mentira porque lamentablemente nosotros tenemos un presidente hiperbólico y mentiroso la hipérbole y la mentira ronda por sus fueros cuando el presidente de la república habla o dice algo ok siempre vive viven inventándose cosas y diciendo verdades a media o hiperbolizando cosas que no son y una de esas hiperboles es la circunvalación que es una obra que se ve o la el hospital san vicente es una locura pensar que se va a entregar un un centro médico un hospital en las condiciones que se quiere entregar se quiere entregar el hospital una una parte nada más la parte del frente o sea como tú vas a tener un lugar donde se va se acude a buscar salud con un viaje de de empleado moviendo cemento la contaminación que puede provocar eso yo no soy médico ni soy tampoco administrador de centros de salud pero la lógica me dice me dice a mí eso pero y el hospital de las guarnas ese otro todavía no lo han entregado no 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 entonces resuelvan esas cositas se han comprometido se han cometido el error de poner fechas pongan pongan resuelvan esas cosas resuelvan esas cosas arreglen el hospital san vicente porque independientemente la inversión que se haga en el san vicente ahora no se va a perder porque el san vicente no se va a cerrar cuando abran aquel no usted me entiende es una inversión que se está haciendo tú sabes que es lo que es como un denominador aquí que pueblo tan noble y tan bueno no no este país es un país dependiente este es un pueblo noble y bueno san francisco a la vez que es aguerrido es un país dependiente nos conformamos tú viste el artículo tú viste el artículo porque eso no tiene resultado nos conformamos no pero nadie de esas gomas no pero no hay no tiene ningún resultado pero que nos conformamos es decir oye señores este es un aplacando este es un este es un equipo este es un grupo de gobierno este es un grupo de gobierno que uno no sabe ni como calificar mientras están mientras está el presidente en la ONU hablando de los haitianos y aquello y lo otro la república dominicana en Haití en seis consulados que tiene dando visa está dando visa a diestra y siniestra a haitianos que no tienen calidad ni condiciones económicas para venir a este país de turistas visa de turismo le están dando entonces adiós rogando y con el mazo dando yo lo lamento por ustedes que le creyeron que le creyeron a ese hiperbólico y mentiroso presidente amado yo quiero hacerle una pregunta que me hagan un reportaje cuál es la opinión de los dueños de camiones de agua con respecto a la administración actual de la de la INAPA pregúntale a la Toribio que tiene más de dos meses llegándole agua con esas fecales que la que la que la que la bala le tira la escopeta yo me gustaría encontrar una opinión de los camioneros dueños de camiones porque se le ha entregado a la asociación de camiones de agua se le ha entregado la distribución así es a base de pero no fue el que dijo el director que se iba a acabar el negocio de los camiones claro señores que se le ha entregado